Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Last of Us Online Ya sabéis que hoy, bueno, hoy al no poder hacer directo siempre subo vídeo Los días que no puedo hacer directo, con lo que voy a subir un capitulito de online Ya que me habéis pedido el último vídeo, tuve bastante aceptación Perdón, pues he decidido subir este capitulillo, ¿vale? Que una partida que me salió bastante bien Recordad que estas son partidas que jugué yo en PS3 ya hace mucho tiempo ya, cuando lo jugué Entonces, son partidas que tenía guardadas, en el caso de que empecemos a jugar online ahora partidas No creéis que se me va a dar igual de bien Entonces, no, sin más, cuando me quería sacar el platino estuve viciéndome un buen rato al The Last of Us Online Y me saqué unas cuantas partidas bastante buenas, como la que está incluida esta Y nada, yo creo que, bueno, ya veréis al final, no quiero decir el resultado Porque si no, ya se pierde un poquito la gracia de la partida, ¿no? Pero está bastante bien, la verdad, bastante, bastante, bastante bien Entonces, ya sabéis, si apoyáis toda esta clase de vídeos de The Last of Us Online o lo que sea Pues llegaremos a jugar en directo, ¿vale? Aunque tendré que practicar un poquito para mejorar Pero bueno, jugaremos en online Ya que me habéis pedido bastante, pues haremos eso Hoy también iba a subir, para muchos, había dicho en el directo de ayer que iba a subir Minecraft Lo que pasa es que al final no he subido por tema de tiempo, ¿vale? Esta partida tenía grabada Y para mí es bastante cómodo grabar la voz Y una partida un poquito más corta, ¿vale? Porque al no tener tanto tiempo y no puedo compaginar todo Entonces he decidido hacer esta partidita para subir Y además es una partida buena Entonces espero que os guste, de verdad La verdad que intento traer siempre lo mejor al canal Y Minecraft subimos esta semana seguro, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en la partida Llevamos una muerte y una baja O sea que nos hemos muerto una vez y... No, nos han matado una vez y hemos matado una vez Y será de las pocas veces que nos matarán Y de... Y esto solo es el principio de lo que vamos a matar Entonces voy a explicar un poco el funcionamiento de GTA De Last of Us Online para que no sepa Y es que hay bajas y eliminaciones Las bajas son cuando les dejas tirados en el suelo Y las eliminaciones son cuando ya les rematas en el suelo Entonces ahí le vemos... Yo con el arco era bastante bueno ¿Veis ahí? Eso es una baja Y ahora si le matamos Es una eliminación ¡Ah! ¡No le había matado a ese! Joder, estaba del todo convencido que le había matado a ese Y ahí vemos a otro Y ahí eliminamos... A ese sí que le eliminamos Entonces eh... Le revivimos a este Y seguimos para adelante Aunque le matan ahora Da igual O sea... Están todos contra nosotros ahí La verdad que un buka que de mucho cuidado Me salvo yo solo Y supongo que saldría corriendo, ¿no? Yo si fuera ahora saldría corriendo Aunque no, 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 no ¡Olé! Chaval Es que yo estoy viendo a la vez que vosotros No me acuerdo de la partida Entonces estoy sorprendiéndome igual Entonces, segunda muerte Que hemos matado a dos Tenemos una eliminación Y nos han matado dos veces Y ya os digo que no nos van a matar mucho más O sea, no me acuerdo la partida Pero ya es el resultado Porque lo he mirado Y no nos van a matar mucho más Con lo que de aquí antes Supongo que sea bastante mejor la partida ¿Vale? Ya llevamos unos cuatro minutitos de partida Y son unos doce y pico No, creo... No, son menos Son menos Son menos Claro, es que yo estoy en el editor de vídeo Y veo un poco los tiempos Un poco... Que no son reales, ¿no? Los tiempos Entonces, vais a ver ahora la partida Es que... Me acuerdo que era una buena partida Pero no me acuerdo la partida en sí Entonces estoy viendo a la vez que vosotros Estoy comentando Es como si estuviese comentando un partido Por lo mismo Pues estoy comentando la partida Mientras la veo Entonces, a ver, a ver Ahí supongo que le mataremos ¡Joder! ¿Nos ha matado? 3-3-3 O sea, vamos 3-3-3, chaval Bueno, bueno, bueno Pues ahora... Ahora... Ahora empieza lo bueno Ahora empieza lo bueno Yo no sabía que empezara tan pronto lo bueno Vale, pues vamos 3-3-3 en el resultado Vamos terceros Cristian va segundo Y primero Albius... Albius Believer Ah, vale Believer Pues nada, a ver ahora Cómo remontamos La verdad que tengo ganas de ver Porque no recuerdo esta partida Tengo apuntados todos los resultados Con las partidas ahí Y para que, bueno Para subir un día u otro Pues si os gusta Pues así para subirlo Pero no me acuerdo la partida Estoy tan... Si os gusta esta clase de partidas Estoy igual de tenso que vosotros Porque estoy ahí esperando A ver cuántos mato Cuántos no mato Ahí vemos que viene uno Supongo que le matará a este O se esconde No, se esconde Se esconde Qué cabrito, tío Claro, la cuerda no aguanta siempre tensa Con lo que... Con lo que hay que destensarla Y luego tensarla otra vez ¡Ajá! Te he pillado, chaval ¡Ja, ja! Vale, ahí hemos eliminado O sea, hemos matado a uno Y le hemos eliminado también Le hemos hecho las dos bajas al tío Entonces ya llevamos 4-4-3 Vamos Eso es 4-4-3 Muy bien Y voy a ajustar un momentito de zoom Ahora que estoy viendo Antes de que se me olvide Después ajustarlo Ya está, está ajustado a todo Perfecto A ver si matamos al siguiente Supongo que sí Me gustaría deciros el resultado Pero es que no quiero quitaros tampoco la gracia Mira, 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 chaval ¡Hola! ¡Oh! Me cago en, me cago en, me cago en, me cago en Aquí empieza lo bueno Toma, chaval Una baja, una eliminación Otra baja, otra eliminación, chaval Y el último ¡Ay, se ha muerto, tío! ¡Ay! Bueno, no sé si contaría esa como baja eliminación No sé si es 3-3 La verdad que la última No sé si ha contado como eliminación Hombre, si no le ha matado a otro y se ha muerto Supongo que contará también como eliminación, ¿no? Digo yo, o sea No me acuerdo muy bien de las reglas de este juego Pero supongo que contará como eliminación Pero bueno, vamos a ver Si contase como eliminación Iríamos 6-6-3 Iríamos, eso es 6 bajas, 6 eliminaciones Y 3 muertes A ver, vamos a... Ahí, vamos a revivirlo Muy bien, muy bien Ahí, ayuda de equipo Vale, perfecto A ver de dónde vienen los siguientes Joder, quiero sacar el resultado Porque me interesa eso Ahora mismo estoy en duda Si eso vale o no vale A ver si... Eso... Bueno, para los que no sepáis también Cómo dejan unos cuadraditos azules En los enemigos cuando les matas Esos son como recursos Que luego vamos a utilizar Para salvar a los habitantes del pueblo Entonces necesitamos coger un tanto de recursos Ahí vemos un marcador abajo Vemos 1300 piezas Un engranaje verde Y en azul vemos 36 de 54 Si no veo mal Entonces necesitamos para el pueblo que tenemos Para el poblado que tenemos Necesitamos 54 Y tenemos ahora mismo 40 hemos conseguido Entonces tenemos que sobrepasar esa cifra Que nos ponen como objetivo Si no, los del pueblo enferman Y vamos perdiendo gente del pueblo Entonces es una mecánica que me gusta bastante Pero bastante además Y... Oh, la salvaba en el último momento Chaval, todo pro Me cago en la leche Vale, ahí tenemos un botequín Perfecto Y vamos a por lo siguiente Ya hemos pasado ya el ecuador Del vídeo o de la partida A ver los siguientes Dónde están Esto me gusta, tío O sea, no sé si hacerlo más Porque yo también O sea, la vez que estoy comentando Estoy con la expectativa De qué va a pasar, ¿no? Entonces No sé si grabar más partidas así Y después comentarlas O... Bueno, también es que Tiene gracia en directo también Comentarlo, ¿no? Son tipos distintos de vídeo Igual para vosotros Que yo comente en directo Es más de sorpresa Más... Oh... Me cago en Ahí me matan Pero no me contará cómo baja Porque me reaniman Sí señor, chaval Grande equipo Me cago en la leche Claro, ahí tenía un arma Cuerpo a cuerpo Con mejorada Y las armas mejoradas Te matan a la primera Entonces Hay que tener cuidado De si tiene mejorada No acercarte a uno Porque te mata a la primera O sea, de un golpe te mata Entonces hay que tener Un poco de cuidado Vale Luego las puntuaciones Las puntuaciones de la partida También van sobre Coger recursos y así Yo la verdad Que en esta partida No cojo muchos recursos No soy una persona Que coge muchos recursos Me refiero a que Si mato yo por ejemplo A uno Pues cojo sus recursos O sea, sus recursos O sus piezas O llamarlo como queráis Pero si otro mata A otra persona Pues no cojo Las piezas suyas O sea Para mí es un poquito Como robar Y al final no Claro Por ejemplo El que queda Vamos a dar un spoiler El que queda primero Está todo el rato Cogiendo piezas Y la verdad Que queda a mucha distancia De nosotros O sea, de los demás Pero en bajas Y muertes La verdad que queda En estadísticas Bastante peor que nosotros Pero bastante peor Entonces, claro Ahí no se refleja No es un reflejo real De la partida La verdad Pero bueno Pero bueno Da igual Nosotros Yo quiero una partida divertida Y yo creo que la está haciendo Ahí me matan Y le Uy, le matan Y ya está Y le matan Y también Joder, no me dejan eliminar A ni uno Vale Pues nada Si no me dejan eliminar A ni uno Pues no se eliminan ni uno Pero ahí viene otro Que vamos Yo creo que voy a matar A ver, a ver Ole Le matamos No le matamos Uf, está jodida la cosa Está jodida la cosa Toma chaval Y le eliminamos también Sí señor Muy bien No tenía duda Que iba a matar a ese O a esa Que era la chica Entonces Ya iríamos 7, 7, 3 Creo yo 7, 7, 3 No, hemos matado a alguien más Ya no No llevo ni la cuenta Ya, la verdad Vamos, ahí abajo Hay otro tipo Con lo que iremos Supongo a por él Pero siempre teniendo cuidado De que por otro sitio No venga No venga el gente Entonces Es que es Claro, aquí en esta partida Si, o sea En este juego Si corres Sales en el minimapa Entonces hay que tener cuidado Un poco Si correr o no correr Por ejemplo El tío está corriendo Y veis el punto rojo En el minimapa Entonces Es un poco eso Si quiero ir detrás de él Pero no quiero correr Porque si salgo en el minimapa Sabe que estoy detrás suya Entonces es un poco Mira, mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está Chorizo? Toma, chaval En toda la cabeza, chaval Y eliminación y baja Y ahí hay otro Con la maleta Y toma eliminación Y toma baja, chaval A los dos Eliminación y baja Claro que sí Ya os he dicho La partida está muy interesante Hemos empezado un poco ahí Un poco dudosos Pero vamos Seguimos la partida Todo fuerte, ¿eh? No sé qué título ponerle a este vídeo La verdad No sé si ponerle algo como Lo que mal empieza Bien acaba O algo así O no sé La verdad que las partidas Son bastante buenas Tengo que admitirlo Que de 24 bajas Que hay en la partida Pues Me hago yo ahí Unas cuantas Somos ¿Ves cómo va corriendo Y se ve el punto rojo? Pues Yo lo que intento Es nunca correr Ya sé que pierde Ya sé que pierde la paciencia Un poco Pero nunca correr Y ahí está el tío Que lo voy a pillar Enseguida La tía Toma vaga, chaval Muy bien Y ahí tenemos eliminación Y tenemos baja también Con lo que Creo que ya Ya están todas bajas Sí, falta uno Y le matan ellos Me parece Si no me equivoco He visto el final De la partida antes Creo A ver Sí, ahí está Pues nada Hemos quedado segundos Con 11 eliminaciones 11 ejecuciones Y 3 muertes Y una reanimación La verdad que una estadística Más que buena Ya veis que los puntos Le hemos conseguido 3 mil y pico Y el primero 5 mil y pico Teniendo una estadística Bastante peor Pero bueno La verdad que la partida Me gustó muchísimo Y creo que Que os gustaría verla ¿No? Ya sabéis Si queréis ver más vídeos De GTA Y GTA Juego con GTA De Last of Us Online Y si queréis verlo en directo También Apoyad mucho estos vídeos Y lo veréis O sea Os lo aseguro ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Live favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!